Para nosotros fue una experiencia muy positiva venir a este festival acá en Posadas, pero es la primera vez que veo físicamente el lugar y es magnífico. Los chicos disfrutaron mucho en el escenario cantar, es un teatro hermoso el que tienen y felicitaciones a todo el Parque del Conocimiento por semejante estructura y por poder brindarnos la posibilidad de cantar acá en diferentes aulas y sectores de este hermoso parque. La verdad que estamos súper contentos de poder participar, los chicos disfrutan un montón de poder cantar y la verdad que estos viajes también nos nutren como coreutas, tanto a los chicos que se conocen, conviven, como conociendo y compartiendo con otros compañeros de otros lados. Tratamos de tener diferentes géneros, desde el repertorio argentino, como malambos, guainos, hasta más navideños, digamos, canciones de películas y demás. Tratamos de que sea bastante variadito. Empezamos con una música clásica del Renacimiento, después hicimos mucho folclore argentino también, desde las diferentes regiones del norte, hasta por esta parte de acá, carnavalitos y algunos ritmos argentinos y al final hicimos el rock nacional, que siempre es bien acogido con el público. La verdad que fue un repertorio bastante variado y muy impactante. Les cuento que los chicos estaban súper impresionados en el ensayo, estaban emocionados, pero más que todo fue el impacto de ver una hermosa sala y de manera que eso motivó muchísimo al final. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a la gente del Parque del Conocimiento por la invitación, porque es fundamental para el crecimiento de nuestros niños, que son el presente y el futuro de nuestro país. Lo veo como una oportunidad hermosa para que los chicos puedan traer su música, para que puedan compartir, para que puedan intercambiar experiencias. La verdad que es un privilegio poder formar parte de este festival. Agradecemos mucho al Parque del Conocimiento por darnos esta oportunidad de que ellos puedan sentir de lo que ellos estudian, no queda en una escuela o queda en nuestras casas, sino que también se puede compartir y, ¿por qué no?, en un evento como este tan importante. Y es el primer encuentro con orquestas infantiles también, la primera edición, que es muy importante, realmente es muy importante para los jóvenes, para los niños. Y bueno, por suerte nos acompañaron en esta oportunidad Coros de Santa Fe, de la Ciudad Reconquista y de Avellaneda, que hicieron un largo viaje y vienen juntando plata de comienzo de año para poder estar en este festival. Y la verdad que están, bueno, felices de haber cantado en este teatro tan hermoso también. Nuestros niños cantores que siempre están ahí presentes, todos los profesores invitados también, a Melina, a Natalia, a Gabriela, todos la verdad que hacen de esto un gran encuentro y un gran aprendizaje año a año y esperemos que continúe para el año que viene. Agradecemos a todos los profes que estuvieron dándonos sus conocimientos, a nuestros niños y a nosotros, a Vanessa Hood, a Melina, a Natalia, a Gabriela, todos, todos que trabajaron con nuestros niños en esta jornada de tres días. La verdad que, bueno, día a día esto es un crecimiento para todos. ¡Gracias!